Y sí, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Debería aplicarse a diario? Ayudar no debería ser un mérito, sino un placer. ¿Sabías que si usas tus dones y talentos para que nadie le falte comida, vestido, refugio, respeto, ayuda o amor? Te aseguro que jamás te faltaría comida, refugio, vestido, respeto, ayuda. ¿Sabes? Cuando no tienes da y te darás cuenta de cuánto te sobra. Hoy quise hacer un video totalmente diferente. Hoy quería sacar una sonrisa a personas que no conocía. Quizás pasaban por un momento difícil o tenían un día gris. Hoy dibujé la sonrisa en muchos rostros. ¡Abriste el cambio! ¡Esa es la energía! ¡Esa es la energía de la gente de Bogotá! ¡Parsel! ¡Dios te bendiga! ¿Qué más, amigo? ¡Tócalas! ¡Tócalas 5! ¡Ay! ¡Ey, parcero! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Chao! ¡Dios te bendiga! ¡Abriste el cambio! ¡Abriste el cambio! ¡Abriste el cambio! ¡Abriste el cambio! ¡Dios te bendiga! Chócala Bien, Dios te bendiga Muchas gracias Chócate Chao ¿Sabes? Esto no es un esquema de retribución Realmente estamos aquí Para hacer felices A millones de personas Lesión